hay más empresas que cierran, y bueno, y esto es lo que nos deje, nos demanda esta política, ¿no? Nicolás, buen día, Sebastián Faría, te saluda de este lado. Las palabras de Javier Milei ayer en la sociedad rural, ¿no? En este acto clausura. ¿Despeja un poco el panorama o es más de lo mismo? No hubo ningún anuncio en particular, pero por lo menos manifestó el apoyo al campo y bueno, dice que queda pendiente todavía el tema del CEPO. ¿Qué te dejó? No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo a Javier Milei. Lo escuché, lo escuché y la verdad que es más de lo mismo. Yo no soy economista, no soy economista, pero esta situación la vi tantas veces. Yo creo que el gobierno está en una encerrona que no sé cómo va a salir, porque los índices de pobreza han subido y mucho, y acá no hay reservas, porque no es creíble lo que se está haciendo. Y yo... o devaluo, o me hacen CEPO, y tengo un... a ver, 30, lo que sea. y toco fuertemente en los bolsillos de los que me mantienen, ¿no? Entonces, si ya tenemos un índice de pobreza alto, vamos a meter mucha más gente dentro de ese nivel de pobreza y estamos con inconvenientes, ¿no? Ya la situación no está bien, vamos a estar mucho peor. Esto, por más que no se quiera la decisión, te va a estar llevando, pasan dos meses, tres meses, pero no hay reservas, el campo no liquida, y es algo lógico, porque no es redituable. Es una situación muy compleja de la Argentina, ¿no? Nicolás, te vamos a pedir, si por favor, si es que estás caminando, que te quedes quieto, porque de rato se nos pierde la señal. Preguntarte por la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo lo ves a Kicillop, sobre todo con esta polémica por el tema RIGI, algo que aparentemente en algún momento puede pasar por la legislatura, porque se habla de un RIGI provincial. ¿Te llegó algo ya? ¿Qué opinás de toda esta polémica que se está generando? Bueno, proyecto no llegó ninguno todavía, pero es evidente, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, proyecto no llegó ninguno. Y ahí te perdimos, ahí lo perdimos. A ver. Ahí está, a ver. Te vamos a cortar y llamar por otra línea, Nicolás, guardá que ya te llamamos. Dale, 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 dale. Porque perdemos el contacto y es una lástima, es una de las voces potentes de la región, Nicolás Russo, diputado provincial, hombre, uno de los principales referentes del Frente Renovador, del masismo, en la tercera sección electoral y en la provincia de Buenos Aires. Él fue ex-candidato a intendente y también interesante para hablar, sé que ahora está muy enfocado también en volver a la presencia del Club Atlético Lano y en ese sentido también preguntarle por el proyecto de la legislatura, del presidente de la nación, de la SAD, esto de las sociedades anónimas y privatizar el fútbol. Así que bueno, hay muchos temas para hablar con Nicolás. 10 y 48, seguimos, dale, con más sin retorno, dale que corregimos eso y seguimos hablando con Nicolás, dale, vamos. Esto es Sin Retorno Radio, la política en zona sur, en clave periodística. A ver si ahora tenemos suerte. Nicolás, ¿nos escuchás mejor? Sí, perfecto. Ah, está, está bárbaro, genial. Fuerte, fuerte y claro, parece que estuviera acá en el estudio. Sí, 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 genial. Nicolás, bueno, hablamos del tema Riggi, ¿no? Y el tema de la provincia, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Sí, bueno, todavía, como te decía, no nos llegó nada, pero seguramente llegarán estos días y lo laburaremos para que se haya aprobado como siempre, ¿no? Hay una clara intención del gobierno de destacarle recursos a la provincia de Buenos Aires y creo que es un buen error, no perjudica al gobernador, sino que perjudica a todos los bonaerenses, ¿no? Y este tema de las inversiones y demás que estaban destinadas para la provincia de Buenos Aires, y ahora, bueno, hay una disputa ahí con Río Negro y demás, creo que se debe zanjar el lugar ideal es Bahía Blanca para que se desarrolle ese proyecto, y la realidad es que tenemos que dividir, somos todos argentinos y todos tenemos que tirar para el mismo lado, ¿no? Creo que en eso el gobierno tiene que entender que se le va a amar a la provincia, le va a amar a todo el país, ¿no? Estamos hablando de esta planta de gas natural licuado, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, pero eso potestá de quién, de las empresas, de YPF y Petronas, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, no estoy tan detrás, pero la realidad es que Bahía Blanca es el lugar indicado para eso, por toda la estructura que hay y demás, ¿no? Pero bueno, lo que creemos es que el gobierno nacional no se incentive para sacarlo de acá, de la provincia, y eso es lo que está pasando, ¿no? Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, sin escalas, me gustaría llevarte a Lanús, ¿sí? Sí, a ver, digamos que antes de la vacación de invierno, hay que ver ahora, ¿no?, que se reanudan las clases, cómo se sigue dando esta situación que venía dando que hablar, ¿no?, en torno al Parque Central Las Colonias. Seguramente estás al tanto, porque se trata de un predio ahí muy cerquita al Club Lanús, además, ¿no?, que vincula dos colegios, hubo una protesta, mejor dicho, ¿no?, de parte de la comunidad educativa. No sé si seguiste el caso, si tenés otra opinión al respecto. No, a ver, no estoy en el tema, primero, apoyo, lo del Parque Las Colonias creo que es algo hermoso, es un proyecto ambicioso, una muy buena idea que tiene el Intendente, y creo que como todo proyecto ambicioso, siempre genera alguna resistencia. Claramente, este es un gobierno municipal dialogista, que está al lado de la gente, y bueno, ha habido un montón de reuniones, que yo no participé, pero en las que se están llevando explicaciones y demás. Nada, yo creo que esto va a salir, por supuesto, viendo las circunstancias, cada situación, y es algo que es muy bueno para los vecinos de Lanús, ¿no? ¿Y a vos te parece que la política metió la cola acá? Digo, a raíz de todas estas protestas, marchas, Hugo, al respecto. Como siempre, viste, cuando hay algún disconformismo, la oposición termina metiendo la cola, pero esto se arregla... Nunca vas a convencer al 100% de los actores, pero se arregla dialogando, se arregla consensuando, y seguramente esto va a salir adelante. A este gobierno municipal le interesa el debate, le interesa conversar con la gente, le interesa que todos los temas se traten, y si hay que dar una discusión, se va a dar. Pero nadie busca afectar a los pibes y pibas para que puedan hacer educación física, nadie busca afectar a nadie, sino simplemente mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Lanús. Ahí con tus palabras vos ponderás el proyecto, pero también ponderás esta iniciativa por parte de la gestión de Julián Álvarez. Dicho sea de paso, semanas atrás Julián Álvarez hizo como una suerte de balance de gestión, pero más que nada una evaluación de cómo recibió el municipio, ya casi a poco más de 7 meses de gestión. Todavía se sigue hablando de eso, de la herencia, o por lo menos del estado, de cómo se encontró la municipalidad luego de la gestión de Néstor Grindetti. ¿A vos te parece, todavía hay que seguir hablando de eso o no se puede valorar la gestión en sí? Yo no veo ni que el intendente ni ningún funcionario esté hablando de la gestión anterior. Lo que sí se transmite es, por ejemplo, en seguridad. Ahora, tenemos el triple de móviles de los que había en la gestión anterior. Se hace una comparación y es lógico, vehículos que estaban afectados para funcionarios hoy se están utilizando para seguridad. Con respecto a salud, también se ha más que duplicado la cantidad de ambulancias. En espacios públicos se ha tomado más gente, se ha invertido en maquinaria, en diferentes elementos para que la gente tenga para laburar. Bueno, yo creo que en eso se ha mejorado mucho en la ciudad. Vos, a ver, el otro día, por ejemplo, la plaza Sarmiento, donde yo vivo, la avenida 9 de Julio, vos ves permanentemente gente laburando, ¿no? Bueno, yo hoy fui al cementerio a la mañana, que fui a ver a mis viejos, y vos tenés que ver la cantidad de gente que es laburando, limpiando, por fin de semana que laburo. Bueno, vos, 9 de Julio, 25 de Mayo, las diferentes avenidas, sobre todo los centros comerciales, bueno, tres, cuatro veces por día se está pasando para que esté permanentemente limpio. Ahora se está invirtiendo mucho dinero en asfalto. Pero no nos olvidemos que con la llegada de mi ley se acabó el dinero para obras. Bueno, antes lo que es asfalto, se bajaba dinero desde Nación. Esta gestión municipal no va a recibir un peso. Estamos con un gobierno nacional que ya, si está contra la provincia, imagínate en la tercera sección, que es el lugar donde se ha ganado cómodamente. Entonces, bueno, se ha destinado 10 mil millones de pesos para la planta de cemento asfáltico, que lo ponen del delitario municipal, o sea, de fondos municipales, de fondos propios, va. Fondos de los vecinos y vecinas. Nicolás... Está haciendo un laburo muy, muy serio. ¿El de la Nusa es un gobierno de la Cámpara o es un gobierno municipal peronista? No, es un gobierno peronista. Es un gobierno peronista. Está... A ver, yo no separaría ni el Frente Arrogador, ni la Cámpara, nada. Somos todos peronistas acá. Y por suerte se ha amalgamado y esto es mérito del Intendente. Ha logrado unir a todos los sectores. Ha logrado unir a todos los sectores y estamos todos metidos en el mismo proyecto. Y lo que estamos es laburando al lado de los que... Dándole prioridad a los que menos tienen, a los que más necesidad tienen, pero también atendiendo todos los problemas de la ciudad. Está bien, estamos hablando de lo que logró Julián Álvarez, de tener esta conducción, que habla muy bien de él, de tener las distintas facetas del peronismo compartiendo la gestión con él. Pero por otro lado, si nos corremos un poquito de la Nusa y miramos para Avellaneda, lo tenemos a Jorge Ferraresi, bueno, con una clara intencionalidad también, caminando la región. Y me gustaría preguntarte por esto que pasó semanas atrás de este encuentro que hizo Ferraresi ahí en el distrito de Lanús, con críticas a la gestión luego de haber cambiado la locación, ¿no? Porque parecería ser que Julián Álvarez impidió de que se realice en un club, en una entidad, terminó mudándose el acto a otro lado. ¿Vos qué opinás, por lo menos, de esta suerte de choque de intereses dentro del peronismo a nivel regional? Mirá, primero te voy a decir esto. Nosotros estamos para hablar de gestión, ¿sí? Lo que te quiero desmentir es que Julián Álvarez no hizo ninguna gestión para que venga nadie a la Nusa. Eso te lo desmiento, para nada. Pero esta gestión está abocada, ¿no?, a hacer públicos los problemas internos y demás. Eso se discute en casa. La gente tiene otras preocupaciones hoy. Que es, aunamos a nivel municipal, que les solucionemos los problemas de las calles rotas, que la ciudad esté más limpia, que haya una mejor salud, un mejor sistema de tránsito, que creo que se está mejorando hoy bastante, con buenos controles. Y bueno, y una seguridad que dentro de los problemas que tenemos en el conurbano sea lo mejor posible. Y en eso está abocado el Intendente y estamos abocados todos. Después los temas internos son temas que a la gente no le preocupa, son temas nuestros y hay que resolverlo adentro. Nicolás, bueno, por ahí te joroba, ¿no?, pero te voy a preguntar por Sergio Massa. ¿Qué va a hacer Sergio Massa? ¿Ya está? ¿La carrera política? ¿Le picaron el boleto? No, yo no dije eso. Está trabajando fuertemente. Yo creo que ha guardado un silencio que creo que corresponde, porque bueno, ganó otra gestión y bueno, hay un tiempo para salir a hablar y hacer críticas y a plantear propuestas, ¿no? Y ese tiempo está llegando, ¿eh? Está llegando. Nicolás, las últimas. Te voy a preguntar primero, dos en una. ¿Avocado a la vuelta al Club Atlético de Lanús, definitivamente, vas por la presidencia, entiendo? No, a ver, vamos a empezar por parte. A ver. Siempre, siempre estuve colaborando con el Club Atlético. Sí, sí, sí. Siempre estábamos, nunca se va de mi cabeza. De hecho, si no estuve participando en el fútbol, fue por los actores dirigentes, prefirieron manejar ellos, y está bien, porque son los que se eligieron, pero yo siempre quise dar una mano hasta en forma más activa de la que lo hago. Después, bueno, en diciembre vamos a volver al Club. Estamos trabajando con propuestas, con diferentes cosas que creo yo que son buenas, y de hecho, cosas que dije durante dos años que había que hacer, no te daban bola, y ahora, bueno, cuando uno presenta las propuestas formalmente y públicamente, diciendo que vamos a participar, la va tomando la gestión, que eso es lo importante, que la gente vea que, bueno, lo que uno propone es viable. Por supuesto que hay muchas cosas más por hacer, ¿no? Nada, si hablamos de propuestas, no tengo un problema. Después, desde el lugar que me toque participar, voy a estar. Pero la gente decide quién es el presidente, la gente decide quién va a manejar el fútbol, y creo que el club entra en una etapa en que debemos ser más abiertos y más participativos. Y eso es lo que estamos haciendo con algunas agrupaciones, es mostrar un proyecto, mostrar lo que queremos para los próximos años para la NU, y seguramente después, yo soy unionista y somos todos unionistas, se va a consensuar el mejor proyecto para la NU, ¿no? O sea, tu espíritu es que haya una lista de unidad. Siempre, siempre. Pero bueno, tiene que haber parámetros de acuerdo, ¿sí? Si no, no es complejo el tema. Pero bueno, esos tiempos, nosotros hoy estamos construyendo, llevando propuestas, aprendiendo de la gente también, y bueno, eso después seguramente en septiembre, octubre, ahí se definirá si hay elecciones, si hay elecciones o unidad, ¿no? Y la última que tengo en materia futbolística, deportiva, política, si se quiere, tiene que ver con, creo que medio que lo respondiste, dijiste, la gente es la que elige, ¿no? Esta propuesta de la SAT, esta propuesta de privatizar el fútbol, ¿no puede convivir, no puede haber un fútbol mixto? ¿No lo ves? No. Definitivamente no. Perdón, ¿eh? No, sí. En la Argentina, en la Argentina no. Bueno, podemos comparar a Argentina con Italia, con Francia. La idiosincrasia, nuestros clubes cumplen una función social que la tendrían que cumplir los gobiernos. Pero ya está armado así este país. A ver, la cantidad de becas, que hablo de mi club, esto lo he trasladado a cualquier club, la cantidad de becas que damos, que los críac sean un desayuno, una merienda digna, una ducha de agua caliente, los colegios del Estado, que pueden utilizar las instalaciones en forma gratuita, las diferentes instituciones públicas, que pueden utilizar también las instituciones, nuestras instalaciones en forma gratuita. Pero además, vos administras el corazón de la gente. Yo la otra vuelta escuché hablar con un abuelo, y dice, no sé de qué tienen miedo los socios. Y los socios tienen miedo, Rubén, porque el día que seamos una sociedad anónima, que un club no votan más los socios, no tienen más ninguna participación. Después te digo esto, vos imaginate un club en la Argentina, a ver, vuelvo a dar ejemplo de mi club, Lanús. Viene una sociedad anónima y más lo compras. No va a pasar, te voy dando un supuesto. Entonces dice, bueno, vamos a cambiar el color de la camiseta, no es porque lo compra una empresa que tiene relación, sus colores son el verde. Y Lanús pasa a tener color verde, y los rivales van fiel. Usted dice, no, a nosotros nos conviene que el club juegue en Río Negro o en Jujuy. Que los hinchas de Lanús lo van a ir a ver a Río Negro o a Jujuy. Esto pasó en un gerenciamiento con Argentina. Sí, de acuerdo. ¿Y con Racing había pasado también algo parecido? El equipo. ¿Que los hicieron jugar? Sí. Sí, el equipo prestó, creo. Bueno, prestó a los jugadores, porque habían ascendido antes, creo. Sí. Pero a mí me interesa. Yo lo que digo es que no va. Cuando acá vino el tema este, tema clave que pasó con la pandemia, los clubes, el único lugar en el mundo que los clubes prestaron las instalaciones para que, poner cama, para que se pueda atender la gente y demás, fue en la Argentina. Vinieron diferentes agencias internacionales a cubrir este tema. A Lanús vinieron dos. Nicolás, Nicolás, me pongo un poco en la voz del diablo, porque uno escucha muchas audiciones partidarias. Y el ejemplo de Talleres, que está medio privatizado el fútbol, porque la realidad a mí me parece que, en muchos casos, el fútbol en varios clubes está privatizado, ¿o no? A ver. Yo creo que hay gerenciamientos en cubierto, pero no lo puedo probar porque no lo sé. Claro. No lo sé. Yo lo que te digo, esa es otra mentira. A Talleres le va bien, porque es fácil y entiende de fútbol. Es un tipo que entiende de fútbol. A Defensa y Justicia le va bien, porque Blagarnik y Leme entienden de fútbol. Hay muchos clubes que le va mal, porque los dirigentes no entienden de gestión, o les cuesta acomodarse, o vienen con problemas de 30 años, 20 años, 40 años. Pero acá hay otra gran mentira. Cuando te dicen los capitales que van a venir, se pueden venir los capitales. ¿Querés invertir en la pileta climatizada? ¿Querés invertir en el básquet? ¿Querés invertir en fútbol? Se puede hacer. Pero el poder lo tiene la comisión directiva. No, no que te vende ese club. Pero yo te digo al revés, con esto de los capitales. Imaginate Lanús, en estos últimos 30 años, todo lo que vendió. Y todo lo que se invirtió. Compramos las 3 hectáreas y media en Alcina, se compró el Club Etang, que ahora es otra sede más. Se compraron diferentes propiedades. Se construyó un estadio nuevo. Ese sector de palcos y demás, una obra maravillosa. Pileta climatizada, techada, diferentes gimnasios. Bueno, esa plata que generó el club, si fuera una sociedad anónima. El proyecto educativo, el proyecto educativo de Lanús, que hay más de 1.300 pibes, es propio de plata con el proyecto educativo. Pero no interesa, invierte en otra cosa. Ahora, ¿vos creés que una sociedad anónima deportiva hubiese invertido? Se llevan la guita al exterior. Eso al revés. Se llevan lo que producimos. Entonces, ¿quién le va a dar bola al handball, al voley, al hockey? Todo eso es todo deficitario. Se banca con lo que produce el fútbol. Porque el club no es una empresa, no es un banco que está para ganar dinero nada más. Está para cumplir una función social. Entonces, definitivamente no. Al azar quedó claro, Nicolás. Te mando un abrazo grande y el cariño de siempre. Muy amable. Cariño grande para todos. Hasta luego. Igualmente. Bueno, ahí lo teníamos, Nicolás Russo. Bueno, ping-pong, ¿no? Medio que lo peloteamos por todos lados. Es un frontón, ¿eh? Las devuelve todas. Un frontón humano. ¿O ese está de acuerdo o no con lo que dice, claramente? No, no, seguro. Pero las devolvió todas. Respaldo la gestión de Julián, me parece lo más significativo, ¿no? De eso todo, aparte de lo deportivo, ¿no? Hay que chequear también, hay que ver cómo viene la mano.